La verdad es que hay una sincera preocupación por los muchachos. Hemos tenido ahí dos incidentes con dos chicas, muy por la mañana, con algún enfrentamiento con varones, es decir, a una de ellas la tomaron, la jalaron y la lastimaron. La otra llegó muy a su espantada porque ella narra que sintió que la podían haber subido una camioneta. Entonces, la verdad es que no pueden ser incidentes, aislados, cuando estos se basen en un lapso muy corto de tiempo, en una semana. Previendo cualquier situación que fuera desagradable, que llegara a una circunstancia más problemática, hemos implementado con todos los chavos un asunto de vigílate, cuídate y protégete. Todos somos parte del equipo BOO, todos somos parte de la institución y creo que es parte de responsabilidad de nosotros, si bien es cierto que no depende del colegio de la seguridad pública, por supuesto que no, sí podemos coadyugar y prevenir situaciones que podamos luego lamentar. Entonces, se les ha entregado un pequeño triplico a todos los alumnos. Yo personalmente subí salón por salón para que tuvieran cuidado. En la mañana es muy, muy de mañana. Está de noche prácticamente todos los que me están escuchando. Saben que al 10 para el 7 que los muchachos entran a la clase, está de noche literalmente. Les pedimos que los acompañen, por favor, que los encaminen, que no dejen que vengan solos, que los traigan a la puerta de la escuela para que podamos ayudar a evitar cualquier circunstancia o situación que dañe la integridad de un alumno o de una alumna. La verdad, déjame comentarte que en ambos incidentes, yo personalmente hablé desde mi celular 119 y debo reconocer que en 5 minutos, en ambas ocasiones, la policía municipal estuvo aquí tomando la declaración de las chicas. Yo sé que eso no es suficiente. Yo sé que tenemos que buscar más allá la cultura de la demanda y un asunto del Ministerio Público que realmente ejerza justicia. Pero tampoco depende de nosotros, ni de mí como directora. Entonces, efectivamente, y agradezco profundamente al Secretario de Seguridad Pública y al Director de Seguridad Pública que hayan venido a visitar el colegio, que hayan estado conmigo en una charla que ha sido muy productiva, de la cual salieron ciertos comentarios y, por supuesto, ciertas líneas de acción. La primera, por ejemplo, es a partir de mañana se han comprometido a que va a haber un rondil permanente a la hora y la hora de salida a las asimilaciones del colegio para que se vea la presencia de la seguridad municipal. Y la segunda, hemos llegado al acuerdo que el día primero de octubre vamos a tener una charla primero con el Consejo Estudiantil y después con todo el Comité de Paz de Familia y los padres de familia que se quieran sumar con nosotros a la reunión para tomar algunas acciones preventivas al delito y la van a presidir a ellos.